¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, la raíz cuadrada. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Aquí tengo el 3 a la segunda potencia, o también se le puede decir 3 al cuadrado. Cuando un número esté elevado a la segunda potencia, quiere decir que se va a multiplicar por sí mismo dos veces. En este caso, 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3 y esto es igual a 9. Vamos a ver unos ejemplos. 4 al cuadrado es lo mismo que 4 por 4 y es igual a 16. 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5 y esto es igual a 25. 6 al cuadrado es lo mismo que 6 por 6 y esto es igual a 36. 7 al cuadrado es lo mismo que 7 por 7 y es igual a 49. Ahora vamos a ver las partes de una raíz. Aquí tenemos el índice, en este caso es 2, porque estamos viendo el tema de raíz cuadrada. Si fuera raíz cúbica sería el número 3. En fin, es raíz cuadrada. Este es el radical. El número de adentro se llama radicando y al resultado se le llama raíz. La raíz es un número que elevado al cuadrado me da como resultado el radicando. En este caso, la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5 y esto es igual a 25. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo raíz cuadrada de 4 y es igual a 2. ¿Por qué? Porque si elevo 2 a la segunda potencia es lo mismo que 2 por 2 y me da como resultado 4. ¿Ya viste? Ahora, raíz cuadrada de 9 que es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3 y esto es igual a 9. Facilísimo, ¿verdad? La raíz cuadrada de 16 es igual a 4, porque 4 al cuadrado es lo mismo que 4 por 4 y esto es igual a 16. Ahora vamos a ver la raíz cuadrada de 36, que es igual a 6, porque 6 al cuadrado es lo mismo que 6 por 6 y esto es igual a 36. La raíz cuadrada de 49 es igual a 7, porque 7 al cuadrado es igual a 7 por 7 y esto es igual a 49. La raíz cuadrada de 64 es igual a 8, porque 8 al cuadrado es lo mismo que 8 por 8 y esto es igual a 64. La raíz cuadrada de 81 es 9, porque 9 al cuadrado es lo mismo que 9 por 9 y esto es igual a 81. La raíz cuadrada de 100 es igual a 10, porque 10 al cuadrado es lo mismo que 10 por 10 y esto es igual a 100. Ahora vamos a ver la raíz cuadrada de 52. Si yo elevo 7 a la segunda potencia me da que 7 por 7 es igual a 49 y 8 a la segunda potencia me da que 8 por 8 es igual a 64. Por lo tanto, la raíz de 52 no es 7 ni es 8, porque estamos buscando el número 52, por lo tanto, nuestra raíz cuadrada va a ser un número decimal. Aquí te recomiendo que utilices tu calculadora y presiones esta tecla, por lo tanto, la raíz cuadrada de 52 es igual a 7.21, porque 7.21 al cuadrado es lo mismo que 7.21 por 7.21 igual a 52. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, suscríbete y dale click a la campanita para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Espero tus comentarios. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Por cierto, no olvides suscribirte al canal de mi amigo IndomitoChamp.